Ernesto Romero Palacio e Isbel Madrazo, tío y sobrino respectivamente, forman una pareja de entrenadores de bolseo en el gimnasio 5 de septiembre de la ciudad de Cienfuegos, con vasta experiencia en la formación de púgiles entre 7 y 19 años. En los más de tres lustros de trabajo, fruto de las enseñanzas de esta dupla de entrenadores, han promovido una alta cifra de atletas a la escuela de alto rendimiento Jorge Agustín y Villasana de Cienfuegos, con resultados en eventos nacionales. En tal sentido, uno de los técnicos comenta... Las aspiraciones de nosotros son grandes, nosotros siempre cada vez que se haga un muchacho aquí los sacamos con buena calidad, buena técnica, cada vez que llegan a la IA o llegan a la HM, llegan a una competencia, están muy bien, aportamos muchos muchachos todos los años para ellos, aportamos tres, cuatro muchachos, que hasta ahora ya todos han cumplido, han ido a Playa de Hidones, como este año tuvimos dos millones de Playa de Hidones, han tenido buenos resultados. Tío y sobrino de lunes a viernes, en las tardes, preparan una alta cifra de púgiles de las diferentes escuelas primarias de la demarcación, del Combinado Deportivo Nº 3, que llenos de sueños e ilusiones, se inclinan por la práctica del bolseo. Desde muy chiquito, desde que yo estaba en tercer grado, empecé a ver la televisión, empecé a ver a los bolseadores cubanos, y eso me inspiró muchísimo, y quise estar en este deporte. competir en todas las competencias y tratar de ser el más técnico y quedar como más combativo. Mis sueños son llegar a ser un gran bolseador y a representar a mi país en todo. Como esta pareja de tío y sobrino de la ciudad de Cienfuegos, son varios los entrenadores y activistas deportivos en los ocho municipios de la provincia que se dedican a la formación de noveles bolseadores, lo cual, unido a la edificación de una academia en el territorio y otras iniciativas locales, son elementos que influyen en el ascenso experimentado por el bolseo en la provincia. Deportiva, Primitivo González, Norte y Sur.